Se está robando algo, mira, se está robando algo Yo creo que me va a recorrer toda la barbería de Barranquilla Hasta que llegue una que dé con el corte perfecto, gente Ey, pillen, ya llegamos en este lugar que se llama El Poder de la Barba Ah, no, sí, por aquí está el nombre Ey, gente, pillen, ya estoy aquí en el sitio Tienen como una amistad de billar bien interesante Y por allá es la jugada Bueno, ahí está el man que tiene la responsabilidad de cortarme el cabello Bueno, vamos a ver qué es lo que es Adelante, listo Ya este fue el resultado Quedó bacano Me gustó full, me hicieron, ah, miren hasta la cara Mmm, que va, está limpia, madre Bacano, me hicieron mascarilla, exfoliación Me hicieron unos masajitos bien chéveres La clava el pelo, genial Y esto costó todo 25 barras Bueno, pero ahora sí, a lo que vinimos que lo que hace es filo Ey, bien, después de ese tremendo corte de pelo No jodas, todavía sigo sorprendido Definitivamente, cómo cambia uno después que se corta el cabello Vamos a ir a probar el almuerzo de una de las franquicias más reconocidas que hay en todo el planeta Ustedes saben que venimos haciendo videos de franquicias El último video fue el de McDonald's Si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí para que le peguen un vistazo Vamos a ir, señores, a KFC Y vamos a pedir el almuerzo que ellos tienen Lo vamos a degustar Y vamos a ver si vale la pena, precio y todo lo demás Tengo unos cerquitos, así que vamos para allá Eso nada más quiere decir que It's time to hard time Señores, hemos llegado al único Aquí hay un KFC en la plazoleta de comidas Y les cuento que Eliana está muriéndose del hambre Literal Yo también tengo mucho, mucho filo Ey, miren, ya llegamos, ahí está Pero vamos a comprar una típica porque Eliana se está muriendo de hambre Y dice que se va a desmayar si no come ya Dame unas rancheritas para llevar, por favor Gracias Para que toman porque se está muriendo, mírala Está que se desmaya esa muchacha Gente, pillen Ahí están los que voy a comprar Me estoy acercando De hecho, son dos diferentes Hay uno que vale $14,900 pesos Y otro que vale $15,900 La diferencia es que uno viene con granos Y el otro no Pero bueno, vamos a pedir uno y uno A ver qué tal la jugada Ey, miren eso, se llama el que es Double Down Y es con dos filetes de pechuga Con queso y como con tocineta y barbecue Señores, es como un sándwich Pero en vez de pan ponen es pollo Wow, eso se ve súper interesante, ¿ve? Ey, la verdad, aquí en Cafe C Hay una cantidad de variedad de platos impresionantes Pero bueno, hoy vinimos específicamente por el almuerzo Ya será por una próxima ocasión que probemos otras cosas Como siempre, gente Llenen muchísimos likes de estos Para ver si les hago un video probando Muchos más platos Y el típico pollo grispo que ellos tienen aquí en Cafe C Que de hecho es uno de mis favoritos Y el típico pollo grispo que ellos tienen aquí en Cafe C Ya nos entregaron nuestro almuerzo Y les cuento que qué vaina tan brutal Y esto fue súper rápido, vale Miren esta cantidad, vale Vamos a llevarlo para la mesa Y vamos a darle viaje a esto Ey, ¿saben qué me gusta de este Cafe C Que está en el centro comercial? Único Me dan mi vaso para escoger mi gaseosa Entonces puedo coger la cantidad que yo quiera Y voy a escoger manzana post-bomb Eso Ahí salió Esperemos que se quite la espumita Vamos a echar un poco más Eso Ahí está Lo que sí no sé es si puedes coger más de una vez la gaseosa Espero que sí Ay, porque está buenísima Bueno familia, este es el mío Yo lo pedí sin pollo crispy Lo pedí pollo natural original Aquí tiene los frijoles Arroz Por acá tiene ensaladita Y aquí papitas a la francesa El bollito Miren que ya le está echando la miel Sí pidió con pollo crispy Arroz Tiene una arepa asada Tiene por acá platanito Tajadita Ensalada Y lenteja Este cuesta 14 mil y pico Y este cuesta 15 mil y pico Recuerden que hay una diferencia Pero la verdad Lo único que varía es la papa francesa aquí Y aquí la arepita con la tajadita Adicional nos entregaron todo este pocotón de salsa Nos vieron cara de salseros Barbecue, miel y ketchup Mayonesa Y también nos dieron guantecito para coger el pollo Familia, vamos a probar cosa por cosa Lo primero, la textura del arroz Miren el arroz Se ve con buena textura No se ve sopudito Como en otro lugar al que fuimos Pero vamos a probarlo Ey, tiene muy buen sabor Sí señores, sabe muy bien No está salado No está duro No está lleno de aceite Sueltecito El arroz está ok Ahora vamos a probar los frijoles Bueno, miren los frijoles Les voy a decir algo Siento que están un poco como Bastante colorizados No sé, o sea No se ven tan naturales Vamos a probar Los frijoles no me gustaron mucho realmente No porque estén malos Sino que están muy condimentados Oh, bastante, bastante condimentados No me gustaron mucho Es porque están condimentados Pero no porque tengan mal sabor Me gusta la comida con cero condimentos Más verdura que otra cosa La papa Está buena Me hubiese gustado que estuviera más crocante Pero está buena Está buena, buena, buena La ensalada Pero solo voy a probar tomate Muy fresco Ensalada estamos Ok Y por último señores El pollo Ahí nos está, está botando humo todavía Y se ve bueno, bueno, bueno Vamos a ver El pollo Espectacular Delicioso Aunque esta gente se caracteriza por Tener un pollo un poquitico fuerte en sal A mí me gusta la comida bajita en sal Pero está muy bueno Muy, muy rico Me gustó Y recuerden que yo pedí el pollo Con receta original O sea, no está tan crispy Como el que se pidió Eliana Pero voy a probar también el de ella Miren que el de Eliana Sí es 100% crispy Ya le he hecho hasta miel Y de todo Este es un poquito más picantico Pero también que es muy rico Voy a robarle el platanito De lo de Ojo, hace que bueno gente Tiene buena textura Buen color Vamos a probarlo Está muy bueno Muy rico Muy, muy rico Oye, mis frijoles Están embutidos Como una salchicha No me gustó esto la verdad No, definitivamente los frijoles no Los frijoles de este almuerzo No me gustaron mucho realmente Pero ahora voy por la lenteja Del almuerzo del bollito La lenteja sabe mucho mejor Muchísimo mejor Pero lo mismo que el frijol Está súper, hiper, mega condimentada En términos generales Mi gente Este almuerzo está muy bueno Lo único que yo haría Sería poner el frijol Sin menos condimento Pero del resto está ok Yo pensé realmente Que el almuerzo en la franquicia Era un poco más ficticio Pero no De sabores también Cosas por corregir Pero como en todos los lunes Pero bueno Los dejo porque voy a comer Señores miren Esto fue lo que dejé Miren ojo Casi me como los huesos Un poquito más Porque estaba muy bueno Me comí el frijol A pesar de que estaba condimentado Porque igual a mí me gusta Mucho el frijol Papita a la franquicia La dejé Porque no, no sé No me provocaron Y la lechuga Sí también la dejé Porque a mí no me cae muy bien El bollito Que parece un patito Un pollito comiendo Mirenla Todavía está enterita Vamos a ver si termina Y espero que termine pronto Porque si no me lo como yo Ponte pila Gente, bueno, listo Ya salimos de allá de KFC O a taqueados súper hiper mega llenos Y ahora estoy buscando un poquito de ropa Porque me voy de viaje Ya se las tiré en primicia Después le cuento para dónde Ey, pillen Acabo de encontrar este outlet Aquí de Quest Tiene unos 3 a 25 mil pesos Bueno, dice de 25 mil Y miren Wow Estos colores súper raros ¿Qué te estás robando? ¿Qué te estás robando? Te estás robando algo Miren, te estás robando algo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Que son esas mañas Bien familia Ya estoy en casa Sí señores Miren aquí Me compré un suetercillo De pronto vuelvo En los próximos días A ver si me antojo De algo más Porque necesitaba el tiempo Y tenía que irme Como escucharon mi gente Me voy de viaje Sí señores Se viene otra vez el trip Para andar por diferentes partes No les voy a decir exactamente A dónde iré Pero ya tienen la primicia Señores Y es próximamente Así que pendiente A mis redes sociales Que por aquí se las dejo Y también pendiente A las historias Para que puedan saber Para dónde voy Espero que hayan disfrutado Muchísimo este video Que les haya encantado No olviden suscribirse al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos sus amigos No siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao ¡Suscríbete al canal! Chau Chau